Un fuerte abrazo al corazón. Hablábamos el viernes de él, precisamente, de su gira por Los Ángeles. ¿Recuerdas que lo platicamos? Pues es un shock porque ellos se fueron a Estados Unidos y a mí me pidió que yo lo sustituyera en la obra de La Casa de la Bandida. Estaba perfectamente bien. Ya ves que es el único que bailaba y de su salud se sentía muy bien. También siempre estaba con sus anécdotas y con sus bromas y con su amabilidad, con su gentileza. Se va, como yo les decía al reparto, somos las columnas vertebrales de la última catedral y se va una columna vertebral muy importante de esta catedral que teníamos, que se llamaba ¿Por qué será que las queremos tanto? Pero Benito tuvo una carrera prodigiosa. Era un hombre que se quitaba la camisa por ayudar a los demás. Él siempre, en cualquier discusión que teníamos, como ya estamos viejitos, él siempre metía la paz. Entonces, este, siempre su cordialidad, su amabilidad, su bonomía, su dar. Para él era muy importante dar, para él era muy importante la amistad, la generosidad y la lealdad. Y vitalidad, ¿no? Y vitalidad, una vitalidad increíble. Y él estaba muy entusiasmado, porque ya hoy iba a ser el piloto. Hoy iba a ser el piloto con la huereja. Entonces, este... ¿Era con Reynardo? No tengo idea de con Reynardo. Estaba muy emocionado. Pero estaba muy entusiasmado. Este, todavía anoche, este, se comunicó con Luis. Luis me habló y me dijo, está muy entusiasmado, está muy alegre. Pues nos vemos, a ver si nos vemos para comer todos, para celebrar que ya va a ser el piloto y va a regresar a Televisa. Y parece que se cayó en una escalera. Entonces, este, para mí fue un shock. Yo, cuando me habló la primera reportera, creí que era broma. Hasta me enojé. Pero me empezaron a hablar y me empezaron a hablar y no lo creo todavía, porque su vitalidad, su alegría, su anecdotario. Él se fusiló a palillo desde que era chico, porque su papá era el bigotón Castro. Y yo lo conocí. Yo era, yo empecé de extra cuando ellos, los hermanos Castro, ya eran muy famosos. Entonces, este, él tenía la gentileza de tratar a toda la gente igual, con sencillez, como son los grandes. Él nunca, nunca cometió una falta de respeto, ni para algún compañero, ni para el público. Él una vez habló de la muerte, porque él era muy divertido. Fíjate que, con la Adela Micha, los cuatro hablamos de la muerte, de cómo nos gustaría morir. Y él, este, él y yo coincidimos en que nos gustaría morir en el escenario. Pero con la Adela Micha, en especial, no sé por qué, este, hablamos de cómo nos gustaría morir. Y de que, pues, ya todos somos gente grande, somos gente de edad. Entonces, este, no ha dejado de sonar mi teléfono, de, de, no ha dejado de sonar mi teléfono, dándome el pésame. Sí, este, permite un momento. ¿Cuál fue la última vez que habló con él? Yo la última vez que hablé con él fue antes de que se fuera a Estados Unidos, el lunes, martes, para que yo debutara el viernes en La Bandida. Tú estuviste ahí y yo hice el papel, no el papel de palillo, yo hice, yo improvisé al respecto. Pero, este, me dejó encargado, me dio, me dejó, me recomendó mucho que quedara bien. Y yo le eché muchas ganas porque yo siempre quería quedar bien con ellos, con Luis de Alba, con César Bono, con Alejandro Suárez, con Benito Castro. Que son mis hermanos, se va un hermano más de nuestra generación y lo lamentamos profundamente, lo lamentamos profundamente. Es un shock para nosotros. Para nosotros se va un familiar, un hermano, un hombre grande, un hombre agradecido con la vida y un hombre que se merece que lo llevemos en el corazón. Y ahora que está con Dios, le damos, le damos, este, él no sufría, bueno, tenía algún apadecimiento, pero estaba sano, estaba fuerte, estaba, era el más lúcido de todos. Él siempre estaba fijándose en todo y nos decía, no dijiste esto, no dijiste aquello, no dijiste, o sea que su mente estaba lúcida. Es por lo que más me choqueo, es por lo que más me impresiona la muerte de Benito y la muerte de cada uno de los compañeros de mi generación que se va. Yo le deseo a sus familiares mi más sentido, pésame, estoy muy consternado, estoy muy triste, porque a mí me trató como un hermano, siempre me trató como un hermano y siempre fue un gentil hombre con todas las personas. Muchas gracias, un abrazo fuerte al corazón.